Cuando un hombre se apasiona Por una mujer casada A todos salen dispuestos Solito en la patrugada Esta noche voy a verte Ay amor del alma mía A las doce de la noche No vayas a estar dormida Deja tu ventana abierta Por la puerta más cerrada Ya se acueran los del día Ya llegó el hombre que te ama Si sospecha tu marido Y algo raro está pasando Tanto un beso y un abrazo Que ya no esté fregando Esta noche voy a verte Ay amor del alma mía A las doce de la noche No vayas a estar dormida Deja tu ventana abierta Por la puerta más cerrada Por la puerta más cerrada Por la puerta más cerrada Ya llegó la nostalgia Ya llegó la nostalgia Ya llegó la noche Ya llegó el hombre que te ama Ya llegó la noche Ya llegó la noche Ya llegó el hombre que te ama Gracias.